La Tierra La Tierra Hermosa como las flores que a Juan Diego regaló La Virgen de Guadalupe como muestra de su amor ¡Ay, Cantabria querida! ¡Ay, México soñado! Las tierras de mis amores que jamás podré olvidar La tierra donde nacimos, la que sabe enamorar Unimos hoy nuestras voces para hacer un homenaje A este país de ensueño que su mano nos tendió Te cantamos, Vicentita, con cariño y devoción Por darnos un pueblo hermano que comparte nuestro amor Por darnos un pueblo hermano que nos dio su corazón Para ti la madre patria estas coplas suenan ya Y en la lengua que heredamos las cantamos de verdad Palabras que desde dentro nos brotan del corazón Cantabros y mexicanos en el alma dos hermanos Que a pesar de la distancia van unidos de sus manos ¡Ay, Cantabria querida! ¡Ay, México soñado! Las tierras de mis amores que jamás podré olvidar La tierra donde nacimos, la que sabe enamorar Las tierras de mis amores que jamás podré olvidar La tierra donde nacimos, la que sabe La que sabe enamorar La tierra donde nacimos, 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 la que sabe enamorar La tierra donde nacimos Gracias.